El sol, cerca está, cerca hay la verdad. El sol, cerca hay la verdad. La verdad, la verdad. El sol, cerca hay la verdad. Que no se duerma. A la ciudad de Belén, vendrá una estrella. Vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Los que sueñan y esperan la buena nueva. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Está muy cerca. La verdad, la verdad. El Señor, cerca está. El Señor, cerca está. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad.